Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca en la cual pues bueno, obviamente estamos jugando una ranked que la verdad estuvo muy muy buena, estuvo muy divertida y de verdad que el señor Trencho me sacó de onda con eso que de repente, bueno, las cosas que hacía, pero bueno, en fin, la verdad es que también me tocó un muy buen equipo, o sea, no sé, de casualidad no les llamarán los tryhard de pura casualidad pero bueno, en fin chicos, para que les hago tanto spoiler, mejor los dejo con la partidita que espero que la disfruten y la puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto, mis queridos confitones, cuídense mucho, pasenla chido y pues bueno, ya saben, besitense una alguita derecha, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! Vale chicos, pues bueno, partidita ranked, a ver que tal sale la verdad es de que, pues bueno, me gustaría que todas fueran ya sea bien en modo demolition, pero, pues bueno, desgraciadamente ok ok, 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 ok vale, ahí está que buena vale vale ok, 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 a ver, deben de estar allá, ok, vale, perfecto vale, ya los deben de estar licando ahí por ese lado vale, pues ya nada más queda uno vale, perfecto, muy buen equipo, muy buen equipo talón nunca me defrauda vale, venga chicos, segunda rondita, vale vamos a ver que tal sale la rondilla, eh, porque la verdad es de que el otro equipo como que aparentemente normalmente las manos pero ya saben que luego al final de todo luego ya saben que al final de todo uy, 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 y ya quito mi radar no, no lo ha quitado brother, no, es que eso no se hace crack eso no se hace crack corre, 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 corre buena muy buena, eh, escuché que lo estaban reanimando por eso ya no reanimé a mi compi lo siento crack vale, perfecto venga, vamos ok, como que de repente no me gusta la idea también así como que de estarme acercando bastante, eh, la verdad ojo pues parece que aquí nada más nada a ver vale, ahí está vale, perfecto vale, perfecto aguas buena buena, buena, eh muy buena, excelente vale chicos pues venga aparentemente así como que los otros compas también o sea, digo, este compi del si la neta no sé que intentó hacer cuando derribé al al Dima vale vale vale, no pasa nada vale, perfecto y saben que están ahí buena 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 push, 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 eh muy buena crack muy buena muy buena muy buena vale chicos pues venga vamos con todo otra vez venga que si se puede señores la verdad es que funcionó perfectamente la flash, eh sinceramente pensé que no iba a funcionar uy, no no la regué, la regué, la regué, la regué uy uf uuuh 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 ah aquí está, aquí está, aquí está que buena, que buena, que buena, que buena, que buena allí está el otro compa uy, que gracias que muchas gracias muchas no puedo no puedo no puedo no puedo No puedo we No puedo, es que de verdad we Este mando me cae tan pinche Fucking gordo confis, en serio we Uy parece, uy, orale Uy Que ricolino, ay pero Que hace, pero que hace el chack Pero que hace El chack brother Madre mía, pero que hace El chack, o sea, no les dirán Los tryhard de pura casualidad Confis, no más we Muy buena, vale chicos Pues bueno, de verdad que Vaya equipo que me tocó, de verdad chicos No les dirán los tryhard de pura casualidad En serio, no les dirán Los tryhard Jup Vale Si miren lo ven, ahí está Bueno Vale, perfecto Uy, no Me recargo en la pared Bueno, ahí está Marcado, perfecto, ahí está Ya lo marcó el radar Vale, nada más hay que aguantar Trinch Hay que aguantar Señor trincheras Se va a ir a plantar A la otra bomba A la otra bomba Crack A la otra bomba Crack Uy ¿Qué dices? Es que no lo tienen No Ay Ay el trench Ay el trench Vale chicos Pues bueno, venga Vamos Parece que los compis Te irían ir del otro lado Así de que Pues bueno, vamos para allá Yo le hago la bomba Obviamente Vale, parece que no hay Absolutamente nadie O bueno, aparentemente Eso parecía Vale, perfecto Ni modo Vale, no sé Pero creo que Ah, no puede ser Por atrás Güey No Güey No puedo creerlo Cracks Por eso no me gusta Venir para acá Güey De este lado Pues ni modo GG Confis Pues bueno chicos La verdad es de que Perdonen los gritos Confis De verdad Disculpenme Los gritos Uy no Güey Qué mala idea Perfecto 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 Muy bien Vale chicos Pues venga Vamos Vamos de nuevo Por acá De esta misma zona La verdad es de que Está algo Hay que tener cuidado What Qué pasó Vale Corre 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 Otra vez Vale 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 Ya no tiene C4 Ya no tiene C4 El compa Ay el Ternurita Y tengo otro Atrás No confis El ternura El ternura Ay me voy a poner Francotirador Para andar pepenando Armas del suelo Si Que pro soy No bueno Cracks No bueno Vale Pues bueno Cracks Parece que vamos a ir Acá de este lado Ahora si Es que la verdad O sea Yo no sé por qué Siempre se quieren ir A un lugar Donde realmente O sea Las cosas Es que no funcionan Vale Todo Trey Hard Vale Que buena Crack Que buena No puedo creerlo De verdad No puedo creerlo No 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 Esto va mal Esto va mal Chicos Esto va mal Vale Chicos Venga Vamos De este lado Porque es que de plano Es que A ver Es que de plano El ámbil No nos está ayudando En absolutamente Nada Confis En nada Nos está ayudando El ámbil Vale 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 A ver A ver Vamos a ver Aquí Uy que buena granada Uy no ma Bueno Funcionó Vale Se quedó A nada El pinche El Dima Confis Buena Muy buena Confis Que buena Muy muy buena Y ole Confis Muchísimas Gracias Por haber Visto El videito Crack Espero hayas Dejado Ese like Todo Recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos Videitos Del lado Izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado Derecho Te dejo Un videito Super Buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team